Muy buena gente de Top Conqueros Gaming Yo soy Fernando Sánchez, Bebator, conocido por esta comunidad En esta ocasión venimos con otro video Este es el segundo miércoles en el que subimos Esta serie de videos sobre Age of Empires Que es de las campañas de Anterior Ramírez Águila, como dijimos en el miércoles anterior El anterior Ramírez Águila es escritor e influencer De esta comunidad Y él ha hecho campañas y campañas para Este juego, la versión vanilla No te cuento que además de que Hay videos todos los sábados Incorporamos una matemática Que los miércoles Los miércoles ahora hay también Ahora hay videos también Los miércoles Y para complementar Los videos los sábados Porque sé que hay gente que Se suscribe por los videos Y no le gusta esperar hasta el sábado Para ver un nuevo video en este canal Así que ahora estamos empezando con una nueva temática Que es Videos cada miércoles A esta hora Que son las 3 de la tarde en Argentina Bueno Ahora es de noche Pero en realidad Estoy grabando un domingo Pero Estos videos son programados para publicarse los miércoles Y Por qué no Jugar las campañas de Antonio Ramírez Aguila A ver qué pasa Bueno yo tengo Acá la de Carlos Magno La Reconquista La Cruzadas Los miércoles Y los vikingos Empiezo a jugar esta 5 Porque en el miércoles anterior He jugado La llevan en Terrible Fortnite Empire Y estuvo bastante complicada Así que ahora vamos a intentar Eh Jugar la de Carlos Magno A ver cómo nos va Si no va bien Jugaremos para la segunda Para el miércoles que viene Es la segunda misión Este sábado Va a haber video También Pero Debo otra temática Los miércoles Vamos a dedicarlo a Age of Empire Hasta completar las campañas de Anterior Ramírez Aguila Y esperemos Que suceda Pero igual Las campañas son largas Así que Hay video para hablar con Age of Empire Si empezamos con la de Carlos Magno Le voy a poner Modera Y El escenario 1 Es Cruzando los Alpes Empecemos Y dice Carlos Magno Va a tener una seguridad Si esta grabando Si esta grabando Excelente Por la suerte Que no esta grabando Y Dice Carlos Magno Debe sobrevivir Cruza los Alpes Y derrota a los Lombardos Ok Tiene Carlos Magno Me dice Carlos Magno Excelente Vamos a numerarlo Y Y Lo voy a Atrasar Vamos a cruzar Los Alpes Así que Esta grabando Esto Es Lombardos Tenemos que Cruzar los Alpes Y derrotar A los Lombardos A ver Me dice Algo me dice Pues Alpes A ver Que pasa Ehhh Estamos Si estamos conociendo Antonio Estamos conociendo Pero Estamos conociendo Como crean Como crean Como crean Los escenarios Los Alpes En la campaña Primada El Terrible Vimos que El Lleno de Castillos A ver Que pasa Bueno Antonio Es un Un buen amigo Así que A ver Y Quiero mandar un amigo Con la comunidad Forgottenhills A ver A ver A ver Que pasa Con los antres Y Quiero mandar Un jinete A esperar Que Debe estar Por allá Sigue Al jinete Sigue al jinete Sigue al jinete No golpes No golpes Si el jinete Va por allá Sería joya Viste Casi el porteño El chaval A ver A ver A donde se va el jinete No yo quiero El DET Estropera Lo mas novedoso Son los Alpes Apuesto que Apuesto que Los rivales Apuesto que Los Lombardos Están Obviamente Topados A la verdad Los mandamos Los mandamos Por allá Los mandamos Digo que No Vamos a mandar Acá las manos Acá las manos Nos mandamos ¿Qué pasa? Acá no hay nada A ver No Vamos a Vamos a A ver No No Vamos a No 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 O Acá está Estaba Am estava a la batalla hay tres lumbardos que vienen así los bodos eh, estas con la batalla, pero acá hay un lumbardo ah, mira mira hay un lumbardo, ah, ok vamos a la caballería montajamos hay un montón de pigueros, y arqueros creo que el que me esta agujando creo que el que me esta agujando el que me esta agujando Super, el faúr. El faúr, el faúr. El faúr, el faúr del fútbol. El faúr, el faúr. Y... Tiene bastante tropas Los arqueros maten a los piqueros, digamos Los arqueros maten a los piqueros Los arqueros maten a los piqueros Los guerrilleros maten a los galleceros No se te hace ¡Suscríbete al canal! No, no, no hay un error Creo que los acorrales No puedo sentirla Ya ganamos, joya, joya, estuve buena, lo atrincharamos, matamos 1, 2, le hemos agrinificado a Carlos Magno, mató a 94 unidades, y los lombardos, 1, 2, 5, pero 1, 2, 5, pero 1, 3, 5, baja, ahora que pasa, así que hasta acá estaría el video, y en el siguiente miércoles estaríamos jugando la batalla de Pavia, así que espero que no te suscribas para ver la siguiente semana, el próximo video, recuerda que este sábado es un video de otro tipo, nos vemos, hasta la próxima.